En RedMás Noticias, la movida de los precandidatos. Un gran interrogante acompaña al Partido Verde, luego de que la denominada Terna diera como ganador al exgobernador de Boyacá, Carlos Amaya. Ahora, ¿qué sigue para la colectividad? En esa disputa por una candidatura presidencial única de la Alianza Verde. Actualmente en la baraja de candidatos a la Casa de Nariño se encuentran los senadores Sandra Ortiz y Jorge Londoño, y los exgobernadores Camilo Romero y Carlos Amaya. Saquemos un candidato propio, tenemos con quién, avancemos, no seamos en la pérdice de otros sectores cuando podemos tener la grandeza de crecer y sacar adelante al país en este momento tan difícil que necesita que todos los líderes políticos nos reunamos y nos hagamos alrededor del país y cuidamos a Colombia. Pero será la dirección nacional quien deberá definir cómo avanza la campaña política, si habrá un mecanismo para escoger uno entre los cuatro precandidatos aspirantes a la presidencia o decide dejar en libertad a los militantes, para que escojan si apoyan a la coalición de la esperanza a un candidato verde o se unen al pacto histórico. Lo cierto es que el partido está dividido políticamente y está a la espera de una reunión de la dirección, que estaba prevista para este primero de octubre, pero fue aplazada. Pese a que el Comité de Ética del Centro Democrático lo excluyó de los precandidatos del partido, Eduard Rodríguez renunció a la comisión de acusaciones en el Congreso para concentrarse en la campaña. Me he propuesto ganarme el corazón de los colombianos y de mi partido para presentar una propuesta sólida al país de cara a las elecciones del 2022. Oscar Iván Zuluaga sigue sumando apoyos, ahora de un grupo de amigos de Carlos Holmes Trujillo, con quien se comprometió a trabajar en los proyectos que necesita Colombia de cara a los próximos cuatro años. De la otra orilla se encuentra la precandidata Paloma Valencia, quien habla de delito político que bajo ninguna circunstancia se puede convertir en delito conexo al delito político. En las FARC, el narcotráfico conexo al delito político, el secuestro conexo al delito político, el reclutamiento de menores conexo al delito político y entonces todo termina legalizado y usted le puede dar estos tratamientos de impunidad. Colombia tiene que saber de una buena vez y hay que hacérselo saber a todos esos grupos ilegales que están creyendo que ellos van a seguir el ejemplo de las FARC, que no va a haber delito político para nadie. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!